En diciembre de 2019 surgía un nuevo inmortal virus en China. En enero ese país reportaba la primera muerte por coronavirus y rápidamente tuvimos una epidemia mundial que ha matado a más de un millón de personas y contagiado a casi 44 millones. Pero ahora surgen esperanzas. Es alentador ver que las respuestas de inmunogenicidad fueron similares entre adultos mayores y los más jóvenes. Es una de las cualidades de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Así lo confirmó hoy la farmacéutica británica, cuya vacuna además produce los ancianos anticuerpos y células T, esenciales para la protección contra la infección y que podrían dar una inmunidad a más largo plazo que los anticuerpos. La reactogenicidad o efectos adversos fue menor en los adultos mayores, donde la gravedad del COVID-19 es mayor. Estos alentadores resultados se suman a los que han arrojado las vacunas chinas. Hasta ahora se ha vacunado a 60.000 voluntarios sin que se hayan notificado casos de reacciones adversas graves, lo que inicialmente sugiere la seguridad de la vacuna. El gobierno chino confirmó recientemente que dos de sus vacunas ya fueron aprobadas para su uso de emergencia. La de Sinopharm obtuvo prometedores resultados en voluntarios entre 18 y más de 60 años y estaría disponible en 2021. La capacidad de producción anual alcanzará los 1.000 millones de unidades el próximo año, asegurando un suministro de vacunas seguro y suficiente. A la vez, el Instituto Butantan en Brasil, que realiza las pruebas de fase 3 con la vacuna china de Sinovac, informó que esta demostró ser segura en un ensayo con 9.000 voluntarios hasta ahora. Es esa vacuna la que será aprobada en nuestro país. El estudio clínico fase 3 de la vacuna Sinovac en Chile ha sido recientemente aprobado por el ISP. Por lo tanto, actualmente se encuentra en proceso de importación la cantidad de vacunas necesarias para vacunar al menos 3.000 voluntarios que participarán en este estudio. Se espera que esos 3.000 voluntarios sean reclutados las próximas semanas y de ser aprobado su uso, al menos 20 millones de dosis estarían aseguradas para Chile tras el convenio firmado entre la Universidad Católica y el laboratorio chino Sinovac. Positivos resultados que entregan esperanzas de dar pronto con una vacuna segura y efectiva contra el coronavirus. Y en Italia miles de personas...